¿Cuáles son las novedades? Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Hugo Rosalena, amigos televidentes. Novedades hay muchas, y más aún que estamos en julio, en el mes de Guayaquil, así que las fiestas están por todo lo alto. Y parte también de las celebraciones, parte de eso es el bienestar de las familias de Guayaquil. Yo me encuentro aquí en el Fortín Bloque 4, el noroeste de Guayaquil, donde el municipio va a desplegar una campaña de desratización. Es parte también del bienestar integral de las familias. Miren cómo están las brigadas, que están tomando contacto ya con los propietarios de las viviendas para poder ingresar. Ellos han traído, por ejemplo, lo que es el cebo, para poder ya regarlo. Informan a las familias acerca de este beneficio totalmente gratuito, totalmente gratuito para las familias. Este es parte del programa de campaña de control de vectores del programa Más Salud del municipio de Guayaquil. Y justo para hablar de eso, está con nosotros la vicealcaldesa de Guayaquil, abogada Doménica Tabaki. Abogada, buenos días. Muy buenos días, un saludo cariñoso a todos los televidentes. Sí, la mejor inversión en salud es la prevención, y por eso estamos con nuestra 17ª campaña de desratización en la ciudad de Guayaquil. Hoy en el Fortín, 32 manzanas que van a ser beneficiadas con nuestra campaña de desratización dentro y fuera del hogar. Abogada, es muy importante que también aparte de las obras, las obras físicas, ¿no? También de la diversión y todo lo que tiene Julio, también se cuide la salud de la gente. Claro, y sobre todo que yo pienso que la mejor obra que se puede tener es no detener ninguna. Entonces, la obra o el programa, el servicio que le damos a la ciudadanía de desratizar su casa, su manzana. Miren, aquí tengo el plano, las 32 manzanas del Fortín, al noroeste de la ciudad, que van a ser beneficiadas. Aquí tenemos a los ciudadanos que están contentos de recibir ese servicio y que va a ser permanente. Todos los años ellos saben que se acaban las lluvias y viene la campaña de desratización. Qué bueno, primero la fumigación, control de vectores, de mosquitos, y luego tenga en cuenta de que usted ya tiene que ser parte también de esta campaña de desratización, porque en todos los sectores, lastimosamente, bueno, las ratas hay en todos lados, de cuatro patas y de dos patas abogadas. Y en todos lados. Contra las de cuatro patas vamos a combatirlas. La obra es medio difícil, pero bueno, por lo menos contra las de cuatro patas. Así que ya lo saben, estamos ingresando a esta casa. Permiso, permisito, buenos días. Aquí está el personal, el personal también del municipio de Guayaquil, que le está dando la información a las personas. Yo creo que es muy importante, entramos a las residencias, a los domicilios, siempre y cuando nos autoricen. Y si no, lo hacemos en exteriores. Terrenos vacíos, terrenos que de repente no están en las mejores condiciones por parte de los propietarios. Son unos pocos, pero existen. Avenidas, calles, son 32 manzanas que vamos a beneficiar. Esto es darle más salud a los ciudadanos. Y lo más importante también es un trabajo permanente que hacemos juntos. Ciudadanos con municipio, porque juntos vamos bien. Totalmente, y sobre todo porque, como lo veo, es algo muy sencillo y sobre todo gratuito. Así que, por favor, ábrale la puerta. Está plenamente identificado, por ejemplo, cada miembro de la brigada. Está plenamente identificado con su credencial al cuello. Y por cierto, no anda uno ni dos, anda un contingente de parte del municipio. Ábrale la puerta, escuchen lo que les dicen. Tomen la información que le están dando. Así que, creo que ya se ha trabajado aquí. Qué bueno. ¿Quién es parte de los especialistas? Le quiero hacer una preguntita en cuanto a, ¿cuánto dura más o menos la efectividad del cebito? Este, por lo menos seis meses. Sí, esa es la duración del cebo raticida. Qué bueno. Ese es el de interior y exterior. Ahí tenemos de las dos. Para interiores. Ese que parece un chocolate y que se ve como apetitoso. Esto es para exteriores. Para patio, para patio, para entre paredes. En cambio, el pelex es para trabajo, atrás de la cocina, para interiores. ¿Y si es el polvito? Sí, si es el polvito. Perfecto. Granulado. Granulado y también el barrito. Ah, para las pulpes. Ah, también para cucarachas. Ay, qué bueno. O sea, que es dos por uno. O sea, va matando a la rata, va matando también. Este ya que se lo coge, se lo abre. Y se lo tira dentro del horno de la cocina, trae la refriera, para que no le dañe la lana. Así mismo la refriera. Ay, que oiga, y me preocupa la mascotita, no pasa nada. No, no le pasa nada a los gatitos en el horno. Igual hacemos la recomendación que las mascotas las tengan. Pero miren a nuestro personal también. Por cierto, miren. ...con sus guantes, higiénicamente van ellos a hacer también su trabajo, porque también eso es muy importante. Ya lo sé. Que es lo que hacemos juntos. Es un contingente, vamos saliendo. Muchísimas gracias, señores, a los dueños de la vivienda. O sea, es muy importante conocer que las brigadas del municipio están plenamente identificadas, plenamente uniformadas. Es un grupo bastante amplio, o sea, son varias personas, así que ya lo saben. Estén muy pendientes de estas brigadas. ¿Dónde más van a estar estas brigadas, abogados? Pero, y usted está bien de Guayaquil, ¿no? Por cierto, esta semana... ¡Viva Guayaquil! Esta semana también vamos a estar de Guayaquil. Así que no para imitar al abogado, sino porque me encantan las guayaquil. Así que hay que celebrar a Guayaquil por todo lo alto. Y esta es una manera, abogada. Una manera, sobre todo, con algo importantísimo que es la salud, con los ciudadanos. Este es un trabajo que hacemos juntos y vamos a continuar. Y, por supuesto, también las celebraciones que ya daremos a conocer ya están en la prensa. Y vamos a dar también a conocer a nuestros amigos de RTS toda la agenda de baile, diversión y distracción. Porque no hay que dejar de divertirse cuando hay que divertirse. Totalmente. Y este es el mes propicio para eso. Muchísimas gracias, abogada. 352 obras del municipio de Guayaquil está inaugurando este mes también y presentando, haciendo recorridos de obras. Qué bueno. Así que este mes, a través de nuestra pantalla de la Noticia de la Comunidad, vamos a conocer un poco más acerca también de estas obras, porque bien vale aprovecharlas, reconocerlas y cuidarlas, por si acaso. Más adelante seguimos acá desde el sector del Fortín. Esta campaña de raticidad contra estos animalitos que causan mucho perjuicio, no solamente por las enfermedades, sino también por la destrucción. Así que, ábrale la puerta al municipio de Guayaquil, que las brigadas de derretización están en varios sectores, y esto después de las lluvias. Hugo, Roselena. Claro que sí, Enrique. Todos tienen que colaborar. Y todos tienen que colaborar. Toda la comunidad debe de colaborar a fin de que el trabajo se cumpla adecuadamente. Es en beneficio... De ellos mismos, de todos. Gracias, Enrique. Es la comunidad la que se beneficia.